hola buenas tardes amigos hoy vamos a dedicar un monográfico por decirlo de alguna manera a youtube 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 por qué bueno fundamentalmente como nuestro canal está dentro de youtube poco a poco las redes sociales han ido posicionando hoy leía precisamente en la prensa que facebook está atravesando o está en un momento de fuerte de crecimiento youtube ha subido hacia arriba de una manera evidente se ha conformado como la plataforma bajo todos los puntos de vista desde el punto de vista informativo vamos a hacer un entronque general hoy por hoy yo creo que el camino más adecuado para tener la información más veraz a nivel de prensa etcétera etcétera es youtube en la medida que los medios bueno están un poco todos coloreados un poco donde uno puede informarse a nivel de historia filosofía y a mí es una cosa que siempre me gusta hay también muchos canales en los cuales hay grandes presentadores está todo muy bien conformado la verdad que hoy día se puede encontrar muchísima información en youtube canales serios que los hay donde cada uno puede satisfacer sus necesidades mentales sus avidez satisfacer su avidez de lo que a uno le gusta lo que a uno le apetece no obstante el motivo del vídeo de hoy está centrado pasando de lo general o particular en lo que hoy día es youtube desde el punto de vista musical youtube tiene una variante que se llama youtube music o algo así en el cual está dedicado o está centrado en asuntos musicales dentro de este canal o dentro de youtube en general lo cierto es que hoy podemos encontrar de todo yo creo que bajo mi punto de vista es la plataforma que más cobertura da si por ejemplo comparamos tiral o taydal como dicen algunos y buscamos dentro de taydal los vídeos musicales nos vamos a encontrar con muy poco si esos mismos vídeos musicales les buscamos dentro de youtube prácticamente están todos con lo cual nos permite pues escuchar o ver no necesariamente ver porque también hay muchos vídeos de youtube en los cuales simplemente viene la música con una pantalla fija y aparece la música es decir que bajo mi punto de vista no es necesario estar suscrito a un youtube a un cobus etcétera para recabar aquella música estamos hablando de música que uno que se sabe o que está dentro de la red en términos generales internet por otra parte y ahí es donde haga el meollo del vídeo de hoy bueno y con qué calidad de audio porque bueno acabo de decir de una manera clara y abierta que youtube bueno pues tiene más información que el propio taydal o que el propio cobus taydal está muy centrado en música pop música rock está más centrado quizás en música clásica música bueno tienen sus facetas youtube lo cubre todo youtube lo cubre todo y bueno a la pregunta con qué calidad de audio bueno pues sabéis sabéis que yo no soy muy aficionado a la música digital mi pasión no está más con los discos de vinilo que es de alguna manera pues siempre me produce más satisfacción a fecha de hoy todavía pero bueno reconozco qué youtube se oye muy bien el youtube que conocíamos hace muchos años que emitían en formato mp3 claro todo ello pues relacionado lógicamente pues con la capacidad de transmisión de la velocidad de transmisión de la fibra que antes no había fibra era era la dsl aquel bueno youtube es una plataforma mucho más antiguo mucho más antiguo mucho más antiguo mucho más antiguo pero bueno pues la la realidad es que hoy día emiten con una calidad de audio bastante buena utilizan un algoritmo en el cual se enfatiza un poco las frecuencias graves y se hace que las frecuencias medias sean un poquito algodonadas y bueno consecuencia de la de ello la realidad es que cuando utilice ponemos o utilizamos esta plataforma como medio para escuchar no necesariamente para ver como comentaba hace un momento sino que la utilizamos para escuchar la calidad de audio es bastante buena todo ello bueno aderezado con un precio que está muy lejos de lo que puede ser un tiral o un cobuz o estas plataformas que al final pues tienen un precio digamos moderado o alto bueno pues bajo mi punto de vista creo que es necesario hacer un reconocimiento público que es lo que nos ocupa en el vídeo de hoy por todas y cada una de las razones expuestas de la plataforma yo tuve que nos procura o nos satisface bajo muchos puntos de vista y de alguna forma también quiero pensar o creo que no está quizás tan mediatizada desde el punto de vista de pensamiento como puede ser facebook o alguna otra pero bueno eso realmente lo desconozco lo que sí en mi caso que no sé hasta qué punto es extensible a todas las personas lo cierto es que youtube lo visitó a diario visitó a diario y de ahí cojo información de los periódicos de las noticias diarias de aquellas conferencias o aquellas cosas que me gustan desde el punto de vista histórico etcétera y desde el punto de vista musical en definitiva bueno pues es una plataforma a la cual os animo a todos a que bueno la deis un tiempo de de la dediquéis un poco de atención y escuchéis en el caso de los aficionados a la música sin reparo y dándonos cuenta de que la calidad de audio que tenía hace diez años no tiene a que ver con la que hay ahora la prestes un poco de atención desde el punto de vista de calidad de audio y saquéis vuestras conclusiones posiblemente a muchos pues os parecerá que como se emite con más calidad o que tira lo que más pero bueno es la verdad que muchas veces también pues el los conciertos por ejemplo tanto de música clásica como otros conciertos pues el también el verlo un poquito pues hace que la música digital que siempre le falta un poquito pues quede un poco más rellena y nos satisfaga un poco más que lo que es escuchar la música simplemente así que termino y concluyo hoy por hoy youtube arriba bueno amigos muchas gracias por seguir nuestro canal como siempre dedicaros desearos a todos una buena tarde y que parezcais una buena jornada musical gracias gracias